¡Buenos días! ¡Soblina, compadre! ¡Alevarme, compadre! ¡Súbelo! ¡Buenos días! Yo creo que mejor me voy a dedicar a cubetear. Deja más lana la cubeteada. Voy a dejar el micrófono para atender a mi gente. Dígame. A la morena que venga por ese lado. La morena aquí enfrente. ¿A la more? ¿Cuál more? ¿Cuál more? ¿Cuál more? La morena de Tres Potrillos. De Tres Potrillos, el de Guerrero o el de Jalisco, de donde sea. Aquí está Banda Gave, muchachos. Ustedes dicen cuando. Ustedes dicen cuando. Suéltela, suéltela de una vez por todas. Voy a agradecerle por ahí por la venta. Invitación, compadre. Banda Gave directamente desde Brooklyn. Y este es el libro de los Jirentes. Mi gusto. Mi gusto. Es otra, compadre. Y sí. Es escúchete que en casa. Venga, se grita. El chilate. El chanclú. El chanclú de Morelos. Arriba Morelos, hombre. Pelado. Sí, bravo. El de Morelos. Welcome, my friend. Aquí estamos nuevamente. Seguimos en la emoción del Jaripeo Lanchero. Dice. Bueno, ahí nos vamos controlando con el audio, con el señor equinero. Mi amigo, arriba Cuba, señor. Mi amigo, ahorita no recuerdo su nombre, ahorita no recuerdo su nombre. Yo señor, le daba su nombre. Gracias a la gente de Cuba, por allá, grandes amigos, de verdad, que también gustan del Jaripeo Lanchero. Los amigos, lo damos el momento. Ahí está, señoras y señores, el hombre dirigiéndose al compromiso. Dirigiéndose al cajón de acero para dejarle caer la escuela a este méndigo lechuzo de la maldita de Carlos Sánchez. Señoras y señores, por ahí están corriendo las cartitas. De 10 para ganar 200. 10 le cuesta la carta. 10 le cuesta la carta y prepárense, banda. Está, prepárense, banda, que ya deben estar en el escenario porque la gente quiere el maripeo. La gente quiere emoción. A través de una gran banda que pueda tocar un buen son. Un son bien perrón para hacer explotar a este cora. Ahí está Itacuán preparando. Metralla, puerta, cara, gatillo. Es el hechizo. El Itacuán está en problemas. Se va, se va. Y está en el suelo, quítaselo, quítaselo, que se lo lleva. Ni modo, Itacuán, no hubo música, muchachos. Ni modo, no hay música, no hay música, pero ahí estábamos. Ahí está este lechuzo, vértigo, toro. Deja sin oportunidad al Itacuán que se fue al suelo. Señoras y señores, esto que el otro, salud de la buena. ¿Dónde están los que le van a la chiva? Dijo Toño que hoy pierden. ¿Dónde están los que le van a la América? Saludos al sombrerudo que está por aquel lado, el sombrerudo que está de amarillo. Con un sombrero bien grande de amarillo porque le va a la América. Quítate la camisa entonces y se ponte otra vez. Quédate pelado mejor. Nos vamos. El último tema del grupo. ¿Ella está la banda? Ahí está la banda. Señores. El payaso trae casetas de amarillas que se salgan porque tú le vas a la América. Pinche payaso, tú le vas a la América. Yo creo que sí, tú le vas a la América. Peligrosa.com, triple W, cadena Peligrosa.com. Los sábados de 4 a 6, de 4 a 6 de la tarde. Y los domingos de 9 a 11 de la mañana. Este evento lo estaremos anunciando el próximo. No escucho el rito de México. ¿De qué pasa Cachas? ¿Qué dice el tío? Cachas dice México, él le hace así. Como diciendo arriba Juárez. Arriba el Cachas. Vamos a la jugada. Todo está preparado, señoras y señores. Vamos en el Capón de Acero. El todo se llama ratón y es Álex Ramírez el charro de Morelia. El hombre que tiene la osadía de enfrentar a esta bestia descomunal. Señoras y señores. Vamos a reír que el agua viene y prepárense por ahí rápidamente. El Itacuán de Oaxaca porque viene el todo llamado el lechuzo. En el pretal ranchero a la usanza tradicional. Y ahí está. Ahí está Álex Ramírez recibiendo la palmada de la suerte. Con el sombrero bien puesto se decide enfrentar su compromiso. Llegando a la cita al Cajón. Donde la suerte, la vida y la muerte van de la mano. El todo se llama ratón. Y va a venir Álex escalonando. Peldaño a peldaño. Los marrotes de la palmada de Oaxaca. Y para demostrar felicidades a mis amigos que están por este lado. ¿Para quién y para quién más? ¿Arriba y arriba de dónde? ¡Arriba Guerrero! ¡Sí, señor! Vamos a irnos a la jugada. Listo y seguro porque estamos ya. Bueno, pues por ahí. Buena recomendación. ¡Nos vamos a ir a la jugada! ¡Nos vamos a ir a la jugada! ¡Todo está listo! En el Cajón de Acero. En el Cajón de Zaina. Listo el hombre que le espera tranca. Listo, Álex Ramírez. Desmetiendo su mano. ¡Puerta! ¡Y ahí está! ¡Y así juega! ¡Este es el ratón de la maldita! Y este chabaco, Álex Ramírez, apretando la escuela. Apretando la escuela con decisión. Llevándose a la jugada sin mucho problema. Manteniendo la vertical. En este ratón que sintió el rigor de la escuela moralense. En la escuela Michoacán, más bien dicho, sí señor. Y entraron los cabezales. Y el jiriente va a cruzar la pierna. Va a cruzar la pierna. Sacando una queda extraordinaria. Sobre los lomos de este ratón de la maldita de Carlos Sánchez. ¡Asegúrese! ¡Y jálele, 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 jálele! ¡Este es el espectáculo que presenta la empresa Rodeo Fierra Caliente! ¡Cuidado! ¡Cuidado, pedrado! ¡Ahí está haciendo el desclave! ¡No se podía menos! ¡Va a darle fuerte! ¡Qué bueno! Álex Ramírez sale bien librado de este ratón de la maldita de Carlos Sánchez. ¡Va a darle fuerte! Bueno, pues es todo mis amigos. El aplauso para el jinete. El aplauso para el jinete. ¡Claro que sí! Damos un saludo para la gente de Guerrero y su chico. ¡Vamos a ver señores! ¡Mucha gente en el ruedo! ¡Vamos a ver el toro! ¡Vaquerito! ¡Déjenlo que juega el toro, muchachos! ¡Es el comandante! ¡Vaquerito de Maracruz! Un saludo a grandes jinetes que hicieron historia en el Jaripó Ranchero. Como lo fue el Indómito Iserías, el Indio Juárez. Gran, espectacular jinetazo de por allá de nuestra tierra, Celaya, Guanajuato. El hombre que montara el destructor de Don Guillermo Campos. El hombre que montara el samurái de Memo Campos. Grandes torazos. El nucleacito de Don Pedro Gavilla. Allá en Cuauhtémorelos. Grandes historias del Jaripeo que les menciono aquí en vigente que recuerda a los Jaripeos. ¡Vamos a ver! ¡Listo! ¡Vaquerito! ¡Vaquerito de Veracruz! ¡Arriba de este pitán del Jaripeo! ¡Es el comandante de los malditos! ¡Listo! ¡Catrines musical! ¡No se me pongan por ahí! ¡Vuelta! ¡El suelicito! ¡Ayudai! ¡Ayudai! ¡Corazo! 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 ¡Dejá lo que juegue! ¡Dejá lo que juegue! ¡Dejá lo que juegue! ¡Dejá lo que juegue! ¡Poquerito! 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 ¡Déjalo solo! ¡Déjalo solo! ¡El suelicito de los! ¡El suelicito le está quitando los reparos a este comandante! ¡Lástima que se había salido una vez! ¡Y bueno! ¡Déjalo! ¡Dejá lo que juegue! ¡Ahí viene la segunda jugada! ¡Ahí está! ¡Y echen el lazo muchachos! ¡Echo mil y lazo al comandante! ¡Señoras y señores! ¡La historia se está escribiendo en el Jalipio Ranchero! ¡Poquerito! ¡Poquerito! ¡De Veracruz! ¡Ay señoras y señores! ¡Vamos a prepararnos el aplauso! ¡Porque bien ganado lo tiene!